Ahora, madame, explíquese, ¿qué le dijo Claudia en el penal para que piense algo así? Me dijo algo terrible. ¿Qué? Me dijo... Yo soy bien buena. Bien, bien buena, Monserrat es buena. Bien, bien buena, Monserrat es buena. Se pone su uniforme y se ve bien buena. Su vestido amarillo se ve bien buena. Parece una botella de chichejora. Se ve buena. Bien, bien buena, Monserrat es buena. ¿Usted cree que Monserrat sea una infiltrada de Claudia Zapata? Esa delincuente es capaz de todo, Peter. Pero Monserrat no mata ni una mosca. ¿Has oído decir? Líbrame, señor, de las aguas mansas que de las bravas me libro yo. ¿Entonces usted cree que detrás de esa carita inocente haya una alma corrompida por Claudia Zapata? Conocemos muy poco de Monserrat. Llegó a esta casa casualmente. ¿Qué sabemos de ella, Peter? No mucho, pero sabemos que es la hijada de Lucho. Eso no garantiza nada. Pero puede ser una coincidencia que Claudia Zapata haya dicho eso de casualidad. Claudia Zapata o Claudia Llanos no dice nada por casualidad. Tenemos que estar alertas ante cualquier pista que nos dé. Entonces, ¿usted cree que debemos votar a Monserrat por esa sospecha? No, no. Tenemos que vigilarla aquí en la casa. Si compruebo mis sospechas, la demandamos y la metemos a la cárcel. Así no tendrá opción a nada. Pero si la despedimos y es cómplice de Claudia Zapata, podría tomar represalia contra nosotros. Entiendo, entiendo. Ay, perdón, señora Francesca. Pensé que no estaba. Venía a limpiar. No me cuida, Monserrat. Pero puedes limpiar en otro momento. Como usted te ordena. A propósito, ¿cómo le fue con su labor social en la cárcel? ¿Se encontró con alguna amiga? ¿Se encontró con alguna amiga? ¿Se encontró con alguna amiga? ¿Tú eres mi mamita rica y apretadita, mamita, mamita, rica y apretadita, mi mamita, rica y apretadita, mi Monserrat, rica y apretadita. ¿Aló? 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 Qué hermoso, bebé. Qué manera de cortarme la inspiración, por Dios. No, no me encontré con nadie. Dejé mi colaboración y me fui. Ay, qué pena. Pensé que compartiría más tiempo con sus amigas de la cárcel. No tenía ganas de quedarme. Me trae malos recuerdos. Entiendo. Monserrat, ¿tú nunca has tenido alguna amiga en la cárcel? ¿En la cárcel? No, no, nunca. En Monserrat nadie comete delitos. Ni cárcel hay. Todos son bien buenos. Ay, perdón, señora Francesca. No, no he querido decir que usted no sea bien buena. Estoy segura que con usted cometieron una injusticia. Descuida, Monserrat. No tiene que disculparte. Monserrat, ¿tú siempre has vivido en Montsefú? Sí, siempre. ¿Y nunca antes has venido a Lima? No, nunca. Porque Mara me comentó que le gustaría conocer a Montsefú. Conocer a tu familia, a tus amigos. ¿Entiendes? Sí, le comentaba a Peter que hemos tomado mucho cariño y queríamos saber más de ti. Ay, señora Francesca. Con todo lo que he hecho, me halaga tanto. Bueno, bueno, cuando nos vamos entonces todos a Montsefú para conocer tu pasado. ¿Qué, perdón? Digo, para conocer a tu familia. Ah, quizás más adelante. El otro día hablé con mi mamá y me ha dicho que están haciendo arreglitos en mi casa. Es que mi casa es bien viejita. Pero apenas esté lista yo les aviso para que podamos ir. Está de Monserrat. ¿Puedes retirarte? Permiso. Esto no me está gustando nada, Peter. No, no prefiero a Anita. Pero no pienso abandonar mi musical. Ni siquiera por mí. Eso es manipulación. Y no voy a hacer lo que tú me pides solamente por tus inseguridades. O sea que tú prefieres besarte con Anita antes que salvar nuestro matrimonio. Si me amaras, me entenderías. No te entiendo, pues. Bueno, eres una egoísta, Isabela. Tú también eres una egoísta. Pensé que sabías lo importante que es este musical para mí, lo que significa. Pero veo que no te interesa. Qué mal. Esta es mi razón de ser. Nunca te voy a dejar. No. No. No quiere que conozcamos a su familia. Puso una excusa para que no vayamos a Monsefou. Tranquila, madame. Debe haber otra manera de investigar. Sus cosas. Hay que buscar entre sus cosas alguna pista, Peter. Anda a indagar. ¿Quiere que rebusque entre sus pertenencias? Es por mi seguridad. Está bien. Lo haré solo por usted. ¿A dónde vas? A ensayar. A ensayar con tu amante, seguro, ¿no? Piense lo que quieras. Yo nunca te he dado motivos para desconfiar. Monserrat. Dígame, señor Peter. ¿Podrías ir a limpiar la terraza? Está un poco sucia. De inmediato. Dígame, señor Peter. Gracias por ver el video.